ok ahora si es el vídeo de verdad no lo voy a dejar enchilado esta vez espero bueno y nada va en seis cuartos para que lo vayamos entendiendo o para los que no sepan leer quiero hacerlo lo más claro posible para que a un gente que no sepa leer pueda comprenderlo entonces vamos a intentarlo que entonces va en seis cuartos cada beat lo dividí entre sí 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 entonces comienza en anacruza que significa que comenzamos el fill en el después del 6 entonces comenzaría acá 4 5 y termina exactamente en el 6 entonces eso es en 60 bpm extremadamente lento soy bien partidario de hacer las cosas súper súper lenta y subirle la velocidad poquito por poquito cierto que ahora lo vamos a hacer en 100 luego se lo van a practicar y todo eso subanlo poquito a poquito no sé como de 5 bpm en 5 bpm pero ahorita lo voy a hacer en 140 ok ahora 180 que es el como el pero ahora lo vamos a hablar a e a como blog y ahí está chau